Sofía Franco tras rumores de que estuvo en reunión de Ñol Solano, me afecta que mencionen mi nombre. Sofía Franco cuenta que está encerrada en su casa por pandemia y no es la famosa que estuvo en la reunión de Ñol Solano y Pablo Segarra. Afirma que hay temas más importantes que tratar. Sofía Franco dijo que le afecta que en redes sociales se mencione su nombre especulando que sería la famosa que estuvo en la reunión de Ñol Solano y Pablo Segarra, en La Molina, luego que Magali Medina dio algunas pistas. Le realizaron las siguientes preguntas. Sofía. El viernes por la noche Magali dijo en su programa que una famosa, que tuvo un programa de televisión y está casada con una autoridad, estuvo en la reunión de Ñol y Segarra. A raíz de ese comentario, en redes sociales se especuló que eras tú. Esta situación te mortifica. Respuesta de Sofía, te quería agradecer la pregunta. Como bien lo menciona tu diario, Magali pidió al final de su programa que no especulen. Estamos en emergencia sanitaria, lo que todos estamos haciendo en nuestras casas es lo correcto. Entonces, me gustaría que no mencione mi nombre porque sí me afecta y me afecta más todo lo que está pasando nuestro país. Siguiente pregunta, no hay salidas. Respuesta de Sofía, estoy confinada con mi familia desde antes que se decrete la cuarentena. Hay temas más importantes en estos momentos y te lo digo de corazón porque veo cómo la está pasando la población vulnerable. Agradezco tu comunicación y queda aclarado que no violé ninguna norma. Comentario de la periodista, la población está sufriendo. Respuesta de Sofía, sí. La verdad que me preocupa la situación de la gente y los casos de ayuda que llegan a mis manos. Ojalá pudiera ayudarlos a todos. Seguiré cumpliendo con las reglas como lo vengo haciendo. Comentario de la periodista, hay videos donde se te ve apoyando a tu esposo y llevando ayuda. Respuesta de Sofía, ahí sí salgo, para repartir víveres a los más necesitados del distrito y lo hago para apoyar a mi esposo, Álvaro Paz de la Barra, alcalde de la Molina, y siempre con todas las medidas sanitarias.